Hola, soy Damaris Gutiérrez Murillos y soy una emprendedora digital aquí en Trujillo y estas son 10 cosas de una influencer trujillana. Bueno, primero que nada empecé un emprendimiento, yo grababa mis productos, pero no hablaba, hasta que empecé Guaduitos Trucks con mi prima, Jennifer, y bueno, ella me hacía hablar, me hacía decir, tienes que desenvolverte, tienes que hablar, tienes que ser más orgánico, entonces ahí fue cuando yo empecé a usar esos tips que me daba ella en mi emprendimiento, en Damaris. Y bueno, sí, la verdad es que hubo un gran cambio y pues nada, así empecé. Una buena experiencia o anécdota que viví fue que tuve la oportunidad de visitar una fábrica de calzado aquí en Trujillo, llamada Nonos, una fábrica muy linda, el ambiente laboral es hermoso, vi los sets de grabación y todo eso, y bueno, yo como estudio marketing, me encantó demasiado. Blog de notas y en el WhatsApp Business, siempre uso lo que son las etiquetas para nuevo pedido, delivery, etc. Sí, es súper fundamental ya que, bueno, en mi experiencia eso es lo que me ha ayudado a impulsar a mi negocio más, a hacerlo más viral, se podría decir, y más rentable, que es lo que importa a todo emprendedor. Me gustaría aprender a cómo hacer una tienda e-commerce y bueno, que todos mis clientas vayan y de frente revisen, los productos que hay y de frente paguen. Eso es demasiado importante para mí y para mi negocio y yo creo que a muchos de ustedes, que son solo emprendedores, les va a ser muy útil. Crear contenido sí es como tener una marca personal. En cada video tienes que dejar tu esencia, tienes que agotar todo lo que tú sabes y que la demás gente te recuerde por lo que sabes y por lo que has hecho y por lo que estás hablando. Bueno, yo sé que en pandemia a muchos negocios tal vez les fueron mal, ¿no? Para mí fue como que surgió una idea de negocio, que fue hacer pedido directamente de China, por medio de Shane. Bueno, eso empezó de a pocos y luego, pasando la pandemia, aprendí más a cómo impulsar mi negocio en redes y bueno, lo que sí ahora es el mes rentable. Bueno, lo que yo haría un día antes de morir sería reunir a toda mi familia, amigos e irnos a Conache y hacer comida en leña, comer todos juntos, por la tarde, no sé, poner música, bailar, que mi primo nos cuente sus anécdotas, mis tíos, mi papá nos cuente sus anécdotas de cuando eran niños. Siempre me ha gustado, toda la vida me ha gustado escucharlos y nada, al otro día ya. Y nada más, vivir el último día con los seres que más quieran, ¿no? Alegre, porque, no sé, siempre por cualquier cosa me río. Wow, me encanta, porque sí, ahí van a tomar muchos puntos de cómo impulsar el negocio y varios de los que van a irles, o sea, les va a ser recontra necesario aprenderlo, ya que eso es fundamental como repito, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser una noche muy bonita, donde vamos a reunirnos varios creadores de contenido, de influencias, y, bueno, me comentaron que también van a haber modelos, va a haber una pasarela. Antiguo yo, me gustaba mucho lo que era el mundo de la moda, así que... No voy a faltar.